Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al seminario de Price Action de esta tarde para FX and Commodities. Tienen a la derecha su chat para hacer cualquier pregunta, cualquier historia que me quieran hacer. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Arco, ejecutivo senior de la firma. El objetivo de este seminario es darle una pincelada por Price, evitando el componente de retardo de los indicadores y demás. Analizando los principales activos que intervienen dentro del Forex y de las materias primas. Me podéis preguntar lo que queráis por chat o si queréis aportar algo positivo o queréis lo que sea. Me lo escribís por lo que es el chat y le damos una vuelta. Me escucháis bien y se ve todo bien, ¿verdad? Una pregunta para los asistentes. ¿Es la primera vez o hay alguien que esté por primera vez viendo la disciplina de Price Action? Tampoco no es nada del otro mundo. Pero no sé si es la primera vez que alguien empieza a ver o quiere empezar a analizar por Price o por estructuras de precios. Vale, hay alguno que me dice primera vez. Se van sumando muchos comentarios. No voy a decir quién es. Escribe libremente en el chat. No hay problema. Es decir, esto es un seminario en abierto o expresa tu opinión. No voy a decir quién es. Es simplemente ver un poco de las personas asistentes si la gente entiende o no entiende por dónde va, qué peticiones tiene, más o menos. Porque esto es un seminario en abierto. Veo que hay algún cliente, alguno de los que estáis conectados, que sois clientes. Bienvenidos. A los que no, pues les animo a que prueben los servicios de la firma porque tenemos un conjunto de servicios que no tienen ningún tipo de gasto. Solamente gasto por compra-venta y no hay ningún tipo de compromiso a la hora de tener cuenta real en XTB. El compromiso es contigo mismo y con los servicios de la firma que el tiempo que tú quieras estar. Porque veo que hay principiantes aquí. Entonces, a ver, el price action basa de la evolución del precio y cómo va construyendo su estructura. Si es limpia o es irregular o te da alguna tendencia o te da rangos. Es estudiar la estructura del precio, cómo se viene moviendo el precio a lo largo del tiempo, ya sea para más corto, medio o largo plazo. Puedes hacer también un poco, tienes que estudiar sí o sí la estructura de las velas, es decir, qué te indica una vela con una sombra por arriba o por abajo, si tiene cuerpo grande o pequeño, si eso lo hace en un punto clave de pullback o throwback, etcétera, etcétera. Es decir, estudiar un poco soporte, resistencias, tendencias, la teoría de las velas y lo digo para los que hay, que son muchos los que me han escrito ya acerca de que es la primera vez. Básicamente, si sigues ese contenido, pues vas a tener varias herramientas para poder llegar a hacer un análisis por price. Más luego, si también te ayudas con un poco de fibos, ya depende, a mí me gusta, para ver hacia dónde vienen los retrocesos de un impulso, está bien. Entonces, podrías meter, si quieres, alguna figura chartista donde tienes por hacer consenso. Oye, pues si tú estás viendo un hombro, cabeza, hombro, ahí tienes un fallo, rotura de precio, ¿vale? Búscate la zona de la entrada y la zona de stop y profit, ¿vale? Es decir, al final las figuras chartistas para los más puristas del price no los utilizan, pero también ayudas, son indicios, busca indicios. Aparte de la evolución del precio, ayúdate de otros indicios, aunque sea levemente, más luego el tema de los indicadores que eso va aparte. Eso es otra historia, ¿vale? Es otra disciplina, otro mundo totalmente amplísimo donde tú puedes estudiar. Vale, donde puedes estudiar cómo afecta el precio al indicador y viceversa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, vamos a analizar, vamos a utilizar la plataforma XStation 5. ¿Conocíais esta plataforma? ¿Es la primera vez que asistís a algún seminario de XTV? Darme algún feedback, por favor, si sois tan amables. Vamos a analizar por price, cómo se están moviendo las principales materias. Vamos a empezar por commodities, materias primas, las energías, los petróleos alcistas. Como no era de caber, en cuanto a materias primas hay ahí un batiburrillo, pero la mayoría bajistas de agricultura. En cuanto a metales preciosos, todos a la baja. Así que a un solo golpe de vista, ya sabemos dirección del día, porque ya tenemos avanzada bien la jornada. En cuanto a la plataforma XStation 5, he comentado, no sé si la conocíais o no. O es la primera vez que la veis también. O es la primera vez que veis una plataforma de compra-venta para los primerizos. Es importante familiarizarte con una plataforma de gráfica. Yo creo que esta plataforma es más que suficiente para un nivel de iniciación y medio. Los niveles avanzados van buscando cosas muy concretas, plataformas muy concretas y productos de inversión muy concretos. Puede servir esto también para un nivel avanzado. Tengo de todo como cliente. Como clientes tengo de todo. Que utilizan clientes de nivel iniciación que están utilizando plataformas de nivel avanzado y viceversa. Pero bueno, esto depende de cada uno. Bueno, pues esta plataforma tiene una zona de análisis de mercado. Aquí en la zona gráfica. Vamos a poner esto a pantalla completa. donde en un hitmap te dice un solo golpe de vista y según por variación ves que en la última semana el dólar se ha estado fortaleciendo con casi todos los pares de divisas frente a algún tipo de excepción. ¿Vale? Fíjate, si dejas el cursor encima te salta un globito. Pues el yen ha perdido un 0,4% en lo que va de semana contra el dólar y así toda la cesta de divisas. ¿Vale? No es de extrañar que el dólar esté en zona de máximos. El dólar index. ¿Vale? Entonces aquí ves cómo va evolucionando con respecto a las principales pares de divisas. El resto en porcentaje. Es decir, si es a corto o medio plazo. Esto lo quería decir... Vale, perdón. Perdonad porque me había ido un poco del guión. Queríamos ver materias primas. Me he ido yo no sé por qué al tema de las divisas que había leído aquí una pregunta. Disculpad. Petróleo. Estructura de precios alcistas. Voy a analizar o a mí me gusta ir analizando el price de lo general o lo particular. Esto ya depende de cada uno. Voy viendo hacia dónde vienen las tendencias y luego me fijo más a corto plazo cómo está evolucionando el precio en un determinado punto. Tendencia brutal alcista con sus soportes resistencias. Su evolución de precio para lo que es el... El petróleo más corto plazo. Perdón, más corto plazo. Más reciente, pues, construcción de máximos. Aquí está claramente que hay que estar alcistas. Al menos hasta la zona de máximo de 80,50. O la zona de 80 dólares por barril. ¿Vale? Que es el último máximo relativo que alcanzó el petróleo. ¿Vale? El mínimo. Podemos incluir la vela o la volatilidad de la vela o el cuerpo de la vela. Ahora, aquí ya si bajamos a diario, pues, vamos a ver un poco más pulcro la evolución del precio. ¿Vale? En torno a la zona de los 73 dólares por barril. Zona de soportes de medio plazo. En el corto plazo, la evolución del precio pulcramente alcista y empujando cada vez con menos fuerza. Se acaba el fuelle porque empieza a encontrar otras resistencias también de corto plazo por el camino. ¿Vale? Pero su tendencia natural va a seguir apreciándose al menos hasta la zona de resistencias. ¿Vale? De los 80 dólares por barril. Por lo cual, mientras que no caiga de la estructura de en torno a los 73 dólares, puedes incluir los picos de volatilidad también de las velas. ¿Vale? Pero como está no tan alejado, que por lo menos tenga referencia de claves de puntos enteros para guiarte mejor psicológicamente por el movimiento. Fíjate aquí, en gráfico diario, todo este impulso, si empezar a recortar, que ya lo ha empezado a hacer, fíjate este pico de volatilidad, esta estrella fugaz, hay un montón de nombres en cuanto a terminología de las velas. Estrella fugaz, martillo, yo qué sé, hay una infinidad. Hay algunos que lo llaman de una manera y otros de otra. Ahora, simplemente aquí, por raciocinio, por ver cómo han funcionado las compras y ventas, hoy está el petróleo, este es el cuerpo grueso de las compras que están ejecutadas. Estos picos de estas velas o mechas de las velas por encima y por debajo, volatilidad, el precio llegó a esta zona de máximo, pero luego cayó. Aquí hubo compras y ventas, pero el precio no aguantó la subida, por lo cual todo esto es volatilidad. Por lo cual todo esto, toda esta mecha alcista, que aquí igual la tenemos, significa freno de tendencia alcista en el corto plazo. Pues me bajo el time frame. Y empiezo a ver qué está pasando aquí. La estructura de mínimo sigue siendo al alza. Todos los mínimos de las velas no rompen ninguno al anterior, por lo cual aquí en el momento que llovía alguna rotura de mínimos a la baja, empezaría a utilizar otra herramienta de medición que no estaría mal, o creo que sería la ideal en cuanto a Fibonacci. Imagínate que aquí el petróleo empieza a cotizarse en rango. No puede por lo que sea, con esos máximos y empieza a cotizar en rango. Zona de soporte, 77 de corto plazo, 77 dólares por barril. Zona de resistencia, 78,19. Imagínate que aquí el petróleo empieza a cotizarse lateral. En el momento, si por lo que sea, tenemos un petróleo que rompe a la baja, esta estructura es muy probable que haga posterior pullback. Pero aquí, a partir de ese momento, ya vamos a analizar cómo ir moviéndonos dentro de esta estructura de precios alcistas, después de ese fallo, después de esa rotura. Lanzamos un Fibo. Y a partir de ahí, ya nos vamos hacia los retrocesos que va teniendo las extensiones del Fibo. De momento, entre el 23 y el 38,2, las estructuras de precios alcistas seguirían vigentes, por lo cual... A medida que, si hay algún recorte, mientras que se mantenga por encima de los 76 dólares por barril, ya más medio plazo, seguirán las estructuras otra vez de camino al alza. Esto ya es un poco combinar la estructura del precio con alguna medición de retrocesos, que yo creo que es fundamental. No sé si me podéis corregir en ello. O no sé si me podéis plantear alguna otra alternativa. Porque si empiezo a retroceder, puedo empezar a buscar la cotización del rango lateral, soporte resistencias... Pero si cojo alguna herramienta de medición, pues oye, como esto es una herramienta de consenso que lo utiliza mucha gente, pues... Al final, el consenso a la hora de un precio concreto o de la visión concreta, porque lo mismo que lo utilizo yo, lo utiliza un gestor... O un operador de futuros para hacer coberturas... La probabilidad de que el petróleo se mueva dentro de esos rangos, pues aumenta, que es lo que vamos buscando. Bien, pues esto es el petróleo, el petróleo brand europeo. Me he detenido un poco más en esto, para los más de nivel de iniciación. En el Texas tenemos algo más de lo mismo, pero la aceleración del movimiento es mucho más acusada. En el Texas, en el americano, estructura de precios alcistas, zona de soportes, medio plazo 63, 73, cotizando a 10 dólares mayor. La probabilidad de que después de romper una gran resistencia, que esta resistencia tiene mucho calado. Es muy importante porque hace ya muchísimo tiempo que no veíamos el petróleo cotizando años en torno a esos niveles. La probabilidad de que haga un pullback después de una rotura, una resistencia, es alta. En el momento que la haga, esa es la pregunta del millón. Pero la hará con mucha probabilidad y de una manera muy seguro. Y eso seguro. Y ahora estamos en gráficos diarios, pues si bajas el time frame y te vas a horarios, vas vigilando cómo viene moviéndose el precio y aquí ya tendrías un indicio. Aquí tendrías un indicio en el cual, como te abandone esta zona de ranguito lateral, ya te rompería la estructura de precios alcista tan pulcra que tiene y habría que ver la consecución de velas en gráfico de una hora hacia donde llevan el retroceso. Para eso, yo personalmente utilizaría Fibo para ver que no me abandone el 38.2. Como me vaya al 50%, tengo un 50% de probabilidades de que rebote o que se caiga. Por lo cual, más incierta, aún si cabe, la devolución alcista. Gold. Después de esta estructura de precios, y esto es medio o largo plazo ya en semanal, después de la estructura de precios alcistas, el mercado se inquistó en un rango lateral entre la zona de los 1.300 y 1.360. Ahí estuvo inquistado el precio. No ha podido con él y presión bajista en la cotización. Rotura de ese canal lateral, la consecuencia es que llevan, por proyección del canal lateral y por búsqueda de anteriores soportes, pueden llegar a empujar la cotización del oro hacia la zona de 1.235-1.40. Ahora estamos cotizando en la zona de 1.249 o 1.250. La presión bajista es totalmente evidente. Ahora mismo aquí que haga algún pullback y algún periodo de recuperación. Tendríamos que irnos a gráfico diario, bajaríamos un poco más el time frame para coger ideas. De momento no tiene ningún ápice de vuelta de cotización. Ningún throwback, que podremos ver ni ápice de hacerlo. En todo caso, los mercados han estado cayendo y ha caído todo de manera generalizada. Si los mercados se volvieron otra vez a máximos y ruptura de máximo histórico en Estados Unidos, la probabilidad de que el oro se aprecie un poco y empiece a comprarse oro sería alta. Entonces, cuando veríamos una zona de pullback, como a eso todavía le queda la presión bajista en el oro, de momento tiene pinta de que se vaya a la zona de soporte. Te bajas a un gráfico horario y ya ves la estructura totalmente dibujada o le ves como si pones en un microscopio el filo de un cuchillo para ver dónde tiene las imperfecciones o hacia dónde van las estructuras del precio. Aquí te muestra que es totalmente y claramente bajista. También en lo que es el corto plazo, la estructura de precio de corto plazo. Aquí, por ejemplo, si yo me planteara hacer algún tipo de entrada, por ejemplo, pues me pondría o una entrada directa a mercado o una orden pendiente si cayera debajo de este último mínimo, de 1.248. Con un stop protegiendo después del último máximo, 1.254. E intentaría como mínimo ponerme un riesgo 1 a 1. ¿Qué quiere decir? A riesgo 1 de beneficio frente a 1 de pérdida. Perdón, 1 de pérdida frente a 1 de beneficio. Cogería esta estructura, si se mantiene constante el movimiento, y ese sería como mínimo mi nivel de recogida de beneficios. Tener una posición bajista. Eso como mínimo. Para intentar mantener una gestión monetaria que en el medio-largo plazo, operando, pues, te haga coger una muestra de operaciones en la cual la gestión monetaria, pues, intente ir a favor tuyo. Es decir, cada vez que arriesgues algo, que el potencial beneficio que recoja sea mayor. Por si te equivocas, que no entres en pérdidas. Si vas 1 a 1 siempre, a ver, aparte del price action, lo ideal es hacer gestión monetaria de manera paralela. Cuando vas riesgo 1 a 1, tienes de 10 operaciones que hagas, como mínimo quedarte en 5 ganadas para poder conseguir mantenerte. Ya no digo, sé, que ganes 6 de 5, de 10. Y eso es un proceso complicado, es complejo. En el medio plazo mantener un ritmo siempre ganador. Aquel que te dice que siempre gana invirtiendo en bolsa, pues, oye, yo que estoy tocado todos los días con esto, pues, me encantaría saber qué está haciendo. Para que eso sea así, es complejo. Lo importante es mantener una estructura de gestión monetaria que sea extensible en el medio y largo plazo. Si hay veces que el mercado te puede dar más entradas o menos entradas, no hay que agobiarse con eso. ¿Vale? Por ejemplo, es muy simple, 2 a 1. No operes hasta que no veas operativa de 2 a 1. Arriesgas 1 frente a 2 de beneficios. Arriesgas un tramo frente a 2 de beneficios. Y aquí, por ejemplo, si aguantáramos en el medio plazo la operativa, pues, te daría una entrada bajista hasta la zona de mínimos donde arriesgarías 1 frente a 2 de beneficio. Que si te salta el stop, no pasa nada. Si tú coges una muestra de 10 operaciones, si vas 2 a 1, te puedes equivocar en 6, que aún así sigues ganando dinero. 2 por 6, 8. 1 por 4, 4. Perdón, 2 por 4, 8, que son las que aciertas. 6 por 1, 6, que son las que te equivocas. Beneficio total, 2. Eso es lo que interesa. Mantenerse en el tiempo. No ser el mejor durante una semana o durante un mes. No sé si tienen preguntas o lo que estoy comentando. No creo que sea complicado. Presión bajista en el cacao. Estructuras desde abril que siguen a la baja. La baja tuvo una ligera recuperación. Ha marcado una zona de máximo, 2.552 puntos. Mientras que no tire de esta zona, no vendrá con las estructuras de precios alcistas. Aquí la estructura de precios del COCOA es un poco compleja porque los rangos de fluctuación aquí son bastante amplios. Sí es verdad que te deja unos puntos de soporte y resistencia dentro de las tendencias muy claras. Y yo no lo negociaría a no ser que caiga fuera de esas tendencias. Perdón, fuera de ese punto. De soporte y resistencia porque lo que ocurra aquí, al ser tan amplio el movimiento, ya es otra historia para aquel que opera a medio plazo. Para los que operen a corto plazo, si te bajas a una estructura de precios más bajista, ya es otra historia. Te pinta la vida de otra cosa. Ya te va dejando esa zona de nivel de soporte y resistencia. De momento está bastante volátil. Y 2.331 para el COCOA. Nadie me ha preguntado por él. Así que voy a pasar de largo. Voy a ir directamente a por lo que me pregunta. Cobre. Cotización en rango lateral bastante amplia en una estructura de precios de medio y largo plazo. Presión alcista en las estructuras del cobre. De lo que es largo plazo. Aunque ahora el precio se ha estancado coincidiendo también con la apreciación palotina del dólar. Un dólar más fuerte siempre trabaja a la inversa con los precios de las materias primas. Dólar fuerte, materias primas a la baja. No es una equivalencia perfecta, pero sí por ahí van los tiros. Nos estamos acercando a la zona o a la parte baja de lo que es el rango lateral. Bajamos un poco más el time frame para ver qué está haciendo. No me muestra nada. Sigue lo mismo en gráfico semanal. H1 y esto es lo que quería ver. ¿Qué está pasando en esta estructura de precio? ¿Qué es lo que está pasando? Si, solo si, por ejemplo, yo negociaría si tuviera liquidez el Cooper. Me plantaría una orden de entrada condicionada. Si subiera de 6.720, 6.723, que ya empieza a marcar o a romper la estructura bajista para volver otra vez a jugar el canal, dependiendo de cómo esté el dólar. Protegiendo, está claro, por donde me haya dejado el mínimo. En este caso el mínimo lo marca 6.560. Compra condicionada a partir de aquí. Con stop en 6.560. Vale, que al final no me da la razón el stop. Vale, me voy a la zona de soporte y dependiendo de cómo esté el dólar de fuerte, ya me plantearía hacer una entrada bajista con el Cooper. Y me buscaría en gráficos horarios una zona de resistencia para ponerme el stop a la entrada bajista. De momento, solo plantearía compras condicionales y rompiera algún máximo relativo de gráfico de una hora. Me habían preguntado por aquí. Me habían preguntado por aquí. Si sigues con la idea de que el dólar va a seguir fortaleciéndose dentro de una estructura, dentro de una lógica, es decir, algo no se puede fortalecer de manera indefinida ni debilitar de manera indefinida. O sea, tienes que las divisas emergentes, que están débiles, ahí le puedes buscar las cosquillas y si el dólar está como principal, comprar el par. ¿Vale? Es decir, sería la idea generalizada de compras de dólares frente a divisas emergentes. Porque si te fijas, su cotización, toda es alcista. En unas más, en otras menos, pero el peso chileno, peso mexicano y el real brasileño, todas las estructuras son alcistas. Dependiendo de donde entres, fíjate, por aquí, por ejemplo, el peso chileno está saliendo de un rango lateral que venía marcando, está saliendo de ese rango lateral de manera alcista, con esta rotura de las resistencias que tenía este canal a la baja de medio plazo. Múvete en gráfico, diario y horario, para ver exactamente esa rotura. En diario es suficiente. Reduces el aspecto de volatilidad del activo. Y aquí lo que sería, podrías hacer dos cosas, entrar comprado con un stop en euros o en porcentaje sobre tu nivel de cuenta o buscando, por ejemplo, el hueco de la semana pasada, de esta semana. Esta estructura, estos últimos, perdón, estos últimos días de cotización han dejado una estructura aquí de precio, de corto plazo, vale, pues esconder stop por debajo de estas zonas. O poner un stop por debajo de 6.3.5, porque entonces ya el mercado entraría en una fase de construcción de mínimos y máximos a la baja que invalidarían esta tendencia alcista y volveríamos otra vez a la parte baja del canal. Vale, por eso digo que más o menos aquí tienes el primer indicio para irte fuera de una posición alcista. Dólar canadiense. He puesto contra el dólar, el dólar contra el canadiense, lo he puesto en comparación contra el petróleo Texas, para que más o menos veáis que tienen algo de correlación inversa. Vale, tendría sentido, fortalecimiento del petróleo, compras de dólares canadienses, vale, fortalecimiento del petróleo, como estáis viendo en esta, en lo que estáis señalando en la, con el cursor en la web, aquí en la pantalla de la cotización, fortalecimiento del canadiense, abajo con la cotización del dólar canadiense, porque ya sabéis que está con la de contrapartida. De momento, la cotización del dólar canadiense, pues está, a ver, está al alza, dejando atrás algún máximo, dejando atrás algún máximo absoluto desde hace ya bastante tiempo. Entonces, aquí solamente me plantearía hacer entradas de compra si empezara a demostrarme cierres en gráficos horarios por encima de los niveles de 1.33.50. Mientras tanto, dejarle que recorte, en todo caso, ponerte bajista arriesgándote a un pullback, entonces ya cogerías el amigo Fibonacci, y esto ya va a depender un poco de cada uno. Pero este movimiento se ha iniciado, el movimiento, podrías decir que se ha iniciado desde aquí, pero es que aquí tuvo un impulso y una corrección, y una corrección que fue bastante significativa. En este caso aquí sale de los rangos laterales, se impulsa, y aquí ya está marcando un retroceso un poco más claro. Te pones un stop por encima de los niveles máximos de cotización, te pones bajista y vas buscando revalorizaciones hasta el 38.2.50 de Fibo. No sé, el que me ha preguntado por divisa, dólar canadiense, ¿vale? Libra dólar, estructura de medio largo plazo alcista y en lo que lleva de año, la divisa Libra está perdiendo folle, pero a pasos agigantados. Podemos proyectar la anchura del canal, a ver hacia dónde lo llevan y más o menos por ahí, por aquí está ya la, más o menos la anchura del canal. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede esperar a partir de aquí? Pues, te vas a gráficos diarios y le haces un seguimiento. Si te ha, si no, si vuelva a, ¿vale? Aquí lo que buscaría sería un canal bajista que siga prolongándose en el tiempo y entraría si y solo si tuviera impulsos al alza. Entraría bajista con impulsos al alza, protegería con un stop por encima de gráficos diarios u horarios, dependiendo con el volumen que vaya a entrar del lotaje y a esperar a que siga cayendo. Aún así, le queda poco, si no, ya mismo, incluyendo los picos de volatilidad, la proyección del canal alcista que tuvo la Libra, la proyección bajista, la ha llevado a cabo. A partir de aquí, yo la vigilaría con tiento. Es un par bastante, que ahora mismo no te está mostrando ninguna idea de trading clara. A ver, no sé si me siguen las ideas que les he ido transmitiendo o he ido un poco más parado para la gente que no, que me ha dicho que era nueva en esto. Los que ya tenéis experiencia, tenéis mucha experiencia o también necesitáis coger ideas de price action. He intentado hacer un mix entre algo sencillito porque había mucha gente que me había dicho que estaba principiante y he acelerado un poco más analizando. Para aquella gente que me ha hecho preguntas concretas como las que yo resolviendo con el resto de activos. Tenía preparado un poco más de contenido, pero creo que va a ser más que suficiente por hoy. No sé si me quieren preguntar algo más. Yo os animaría a que le dierais una vuelta a nuestra academia de bolsa que se llama metodotrading.com, donde ahí tenemos mucho más contenido. De nivel iniciación, medio avanzado, hay mucho contenido grabado, hay manuales, hay ejercicios propuestos. Nosotros, como broker que somos, XTB es un broker, intentamos que nuestros clientes estén cómodos, tengan la mayor información posible. Y para eso creamos servicios adicionales a lo que es el broker, es simplemente la intermediación mediante una plataforma. Pues este es uno de ellos. La escuela de inversión, método trading, que es gratis para nuestros clientes, totalmente gratis y de acceso ilimitado. Y en las zonas de material formativo o de guía de formación, pues aquí tenéis por niveles grabado contenido de todo. Y análisis técnico, gestión monetaria, trabajar con apalancamiento, price action, figuras de artistas, indicadores, etcétera, etcétera. Así que yo os animo a que le deis una vueltecita. Para aquel que esté buscando un poco más de formación al grano. Euro dólar, pues lo tenemos en la parte de la zona de mínimos, de la evolución de precios. Lo tenemos en la zona de mínimos de precio y aquí en gráfico semanal y aquí 1,1550 más o menos. 1,1530, 1,1550 y aquí me movería en gráfico diario horario para ir buscando la estructura de precio. De momento no dan ninguna pista. Protección, protección euro dólar, no sé a qué te refieres, Javier. La escalonada de la consecución de precios está aquí. Os la he dejado señalada en el precio, perdón, en el gráfico. 1,1715, 1,1710, ponte 1,17. Siguiente resistencia 1,1825. Mucho tendría que cambiar, muchas compras tendría que haber en el euro para que esto cambiara la tendencia. Así como así, de momento, presión bajista en el euro dólar. Seguimos con apreciación de dólar, aunque se ha parado un poco el precio. Y lo estáis viendo en esta zona de mínimos consecutiva. Zona de mínimo consecutiva. Donde ahora mismo estamos en esta última vela que está intentando luchar con la zona de mínimos. Si después de toda esta presión bajista ya ha rebotado el precio varias veces, es muy probable que afloren compras de euro dólar y entonces ya te tengas que ir como referencia a los antiguos máximos. O irte a un gráfico semanal para ver, utilizando FIBO, el amigo FIBO, más o menos, dichos retrocesos que en cierta medida coinciden con algunos niveles. Por ejemplo, el 23.6 más o menos, se está ahí circulando a la zona de las primeras resistencias, que corresponde a la cuota del 1.1750. Vete a un gráfico diario y si no, un gráfico horario, donde ya ves un poco más esta guerra que está teniendo el euro dólar. Y donde mientras no abandone esta zona, que corresponde a la cuota del 1.1530, 1.1540, 1.1530, 1.1540, mientras no abandone esa zona, habrá rebotes. Si la abandona, volveremos otra vez a intentar atacar a mínimo. Esta maraña de las últimas 4 o 5 horas de cotización son las que están decidiendo si volver otra vez a atacar la presión bajista o levantar cabeza. Por lo cual, si lo vigilas desde esta zona de mínimos, 1.1530, 1.1540, ya tienes marcada una zona de soporte. Zona de resistencias de corto plazo, como digo, bajando el time frame al gráfico horario tienes más que de sobra. Te va buscando mínimos y máximos relativos y ya tienes el escalonamiento, ya tienes por lo menos encuadrado la proyección de la evolución del precio del euro dólar. De momento lo que sabemos es que viene de una gran presión bajista. Ha estado levantando la cotización durante tres veces, no ha podido y está intentando tímidamente volver a hacerlo. Y ahí es donde se encuentra, en esa guerra se encuentra. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Yo soy Francisco Arco, ejecutivo de aquí de XTB. Me pueden llamar a la oficina o mandarme un correo para cualquier duda o comentario que me quieran hacer. Os dejo mi correo por aquí, por si alguno me quiere hacer alguna pregunta. Pero como digo, os animo a probar lo que es la plataforma esta en versión demo que en módulo de gestión monetaria está genial. Y en gráficos y módulo de análisis, pues mira, es cuestión de gustos. Pero yo creo que es suficiente. Darle una vuelta al tema de metodotrading.com, que es una zona donde está todo muy ordenadito por niveles, todo grabado para que en función de vuestro tiempo y vuestras ganas vayáis evolucionando en conocimiento. Y hay de todo, pero de todo, absolutamente de todo. De todo tipo de contenido. Y lo bueno, grabado por niveles de dificultad. A ver si encuentro aquí esto. Francisco, un puntito y seguido. Arco, Francisco Arco, en puntoentremedias, arrobaxtb.es, la extensión de aquí de España. Cualquier duda, pregunta, cuestión que me quieran plantear, tienen mi contacto. Gracias por su atención y que pasen buena tarde.